A la Universidad de Antioquia llegó una delegación de la Universidad de Pardieu de Estados Unidos. El rector no desaprovechó la ocasión y le rindió un homenaje a una de las docentes al imponerle el escudo de oro. Se siente muy honrada, de manera muy humilde lo recibe y quisiera compartirlo con las cientos de personas que han colaborado, no solamente de su universidad, sino de la Universidad de Antioquia. La visita se da gracias a la alianza entre las dos universidades que se viene consolidando desde hace tres años. La ingeniería fue la primera excusa para acercarse y ahora, a través de las ciencias, esperan generar grandes resultados. Vemos que hay muchas cosas en común, de materiales, en biotecnología, en nanotecnología, así que es un sitio perfecto para colaborar, para nosotros. Estamos listos para hacer alianzas ya un poquito más avanzadas. Tenemos actualmente más de 500 convenios con universidades del mundo, que han sido muy importantes, pero que hoy han permitido que la universidad esté pensando en colaboraciones mucho más estratégicas, más estrechas, con un plan de acción, con unos indicadores, con un seguimiento, con unas misiones oficiales establecidas, que puedan mostrar el compromiso entre las dos instituciones. Movilidad académica e investigativa en doble vía fueron los puntos en los que se concentró esta delegación, que espera conseguir excelentes resultados en equipo para la academia que dinamicen esta colaboración. Gracias.